Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Atlas contra Toluca FC, horario, alineaciones probables y donde viene el juego de la jornada 6. El Atlas de Guadalajara recibe al equipo de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX. En las acciones de la jornada 6, el torneo Apertura 2023, en duelo a disputarse en el Estadio Jalesco, este sábado 26 de agosto a las 17 horas de la Ciudad de México. Por la señal de TUDN, el conjunto comandado por el director técnico Benjamín Mora busca volver a la senda del triunfo en el torneo, después de empatar en la jornada 4 frente al Club América, en duelo de muchas controversias después de no poder jugar como locales en su casa. Por su parte, los dirigidos por el entrenador mexicano Ignacio Ambrís llegan a este encuentro tras sumar dos partidos sin conocer la victoria, además de que en la jornada 5 no vieron acción después de aplazarse su juego contra Rayados. Después de su participación en la Leeds Cup, en este encuentro se espera un encuentro muy parejo contra ambos equipos, donde Atlas lleva ligera ventaja solo por salir como locales y con el apoyo de su afición. Mientras que el Deportivo Toluca cuenta con un plantel más completo para dar la sorpresa y llevarse los 3 puntos. Ahora bien, alineación probable del partido entre Atlas y Toluca FC. Atlas, Camilo Vargas, Hugo Nervo, Jorge Abella, Anderson Santamaría, Luis Reyes, Martínez, Juan Zapata, Aldo Rocha, Brian Lozano, Solari y Caicedo. Por parte del Toluca, Thiago Volpi, Brian García, Valver Huerta, Andrés Mosquera, Domínguez, Marcel Ruiz, Jean Meneses, Maxi Araujo, Claudio Baeza, Gacelo López y Robert Morales. El Estadio Jalisco pasó la prueba y está habilitado para albergar el duelo entre Atlas y Toluca de la jornada 6 de la apertura 2023, pues la Liga MX confirmó que superó los parámetros establecidos y no tendrá problemas para seguir en actividad. La cancha de la Casa de los Zorros fue revisada de nuevo este jueves por el Comité de Evaluaciones de Estadios y mostró mejoría para poder ser autorizada. Pero cuando juega Atlas contra Toluca, la Liga BBVA MX informa que derivado a los trabajos de mantenimiento y revisiones constantes en la cancha del Estadio Jalisco, el partido Atlas contra Toluca el próximo sábado 26 de agosto a las 17 horas correspondiente a la jornada 6 del torneo de apertura 2023 podría llevarse a cabo. El Jalisco estuvo en el ojo del huracán debido a que el fin de semana pasado no pasó las pruebas y que el césped se encontraba muy dañado tras el concierto de Romeo Santos, por lo que el partido ante la América tuvo que cambiarse de sede e intercambiaron la localía y por eso pasó el Estadio Azteca. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.